Gracias mis amables y bienvenidos a Puerto Latino Internacional. Con este clima, ¿quién no va a estar feliz? ¿Quién no va a estar contento? Nosotros estamos súper felices, contentos, porque cumplimos esa labor valiosa de promocionar a esos cantantes que no han tenido la oportunidad de presentarse como ellos desean, como ellos quieren, a nivel internacional, no mundial. A nivel internacional, porque mundial todavía nos faltó un poquito, pero ese es nuestro trabajo, nuestro orgullo apoyado por cada uno de ustedes. Por ello, iniciamos Puerto Latino Internacional, como siempre, con una sonrisa, porque estamos felices. Tenemos a un gran amigo de muchos años. Ha actuado con nosotros en Puerto Latino Internacional, en Rotterdam, en Skidane, en Amsterdam. Estuvo también en Bélgica con nosotros. Él es Johnny Valentino. Pues bien, Johnny me ha dicho, Luis, tengo un tema, pero buenísimo, buenísimo. Y nosotros, por supuesto, aquí está Puerto Latino Internacional. El tema es Pan Pan. Ah, Johnny tiene un saludo. Yo le pongo el subtítulo abajo. Para ti, Johnny, el undertitle. Así es, Johnny Pan Pan. Hey, this is Johnny Latino. Y yo, it's been to Latino Puerto Latino, con Luis, con mi nuevo single, Pan Pan. Pam, 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 pam ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!